Vale, pues en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de The Game, soy Elberato, estamos aquí en Spyro Reignited Trilogy. Vamos a comenzar. Aceptamos, madre de dios, me hacía leértelo, me hacía leértelo. Pero bueno, acepto. Comenzamos la partida. Spyro Reignited Trilogy, la tercera ranura, porque sí. Vale, a ver, bueno, voy a jugar a Spyro, no tiene más misterio. Voy a jugar al 1, me quiero pasar el 3, pero me voy a jugar el 1. Pues entre días hacer los 3 en orden, con mucho tiempo entre medias, pero bueno, todo, todo se verá. De momento, en el Reino de los Dragones. El único jugado es el 3 en la Playstation 1 de mi abuela, hace mucho tiempo, porque ya no nos va. Está bien hecho, eh. Este personaje, Gnastic Gnorc, bueno, sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros para su causa. Te diré lo que pasa. Gnastic Gnorc es una criatura simplona. ¿Simplona? ¿Está prisionero en un mundo lejano, sin amenazar al Reino de los Dragones? ¿Cómo que no? Además, es feo. Desde luego era eso, ¿no? Que la historia de este juego es tan sencillo como esto. Y ya está. Parece que tengo algo de trabajo. Y ya está. No hay más historia. No hay más. No hay por dónde cogerlo. Ya está. Es un malo que convierte dragones. Pero bueno. Comienza la aventura. Vamos a ver cómo va este juego. Sobre todo, a ver, lo primero, opciones. Gráficos. Vengo beta. Sin límite. Meteré sincronización a tope. Creo que los gráficos... Alta, hombre, no. Vamos a intentarlo. ¿Mientras no explote todo? Vale, guardar. Guardar. Vale. Ah, se ve bien. Vale, así se corre. Si echamos fuego. Eh. Pues eso. Solo he jugado al 3 porque mi abuela nos... Mi abuela... Mi tía nos prestó la... Play. Uno. Cuando yo ya no la usaba y cuando ya la tenía ya en la mierda. Y jugamos un poco al 3. Pero nada más. No, en ningún momento explican por qué nos persigue la... A Sparky esta, la... La han descartado, Delvin. Voy a quitar los subtítulos, creo. Son demasiado molestos. No te impacientes, Spyro. Te queda mucho que aprender. Sabes qué hace la libélula que te está sin. Vaya, gracias por mí. Me lo ha explicado. Se llama Sparky. Gracias. Y está aquí para protegerte y ayudarte. Presta atención y lo entenderás. Y ya está. En teoría me... Pilla las gemas y todo esto. Así se vuela. Más o menos. Me toca hacer todavía. No sé si será mejor jugar con el mando grande. O sea, con el mando de Xbox en vez del Steam Controller. Porque el Steam Controller para girar la cámara es un rollo. Porque tiene el mini teclado este. No sé. Esto funciona o necesito poner... Espera, vamos a verlo. Vamos a intentarlo. Porque la verdad es que este es mejor. Pero tengo que ponerle el cargo del móvil. Todavía no he comprado un mando. Poca vergüenza tengo. ¿Funciona? A lo mejor no funciona. ¡Ah, no! ¿Qué pasa? Porque se ha abierto el... Eh, no va. Da igual. Vamos con el Steam Controller. ¿Qué he hecho con el pinganillo? ¿What? ¿Se lo acabo de quitar? Ah, aquí. Joder. ¿Cómo estamos? Dale. Vamos con esto. ¿Es una vida? Vaya oscuro. No, gracias. ¿Puedo subir? Ah, no. Seguramente. Si corro y vuelo. Me. Seguramente sí que pueda. Tengo que intentar aprender. Porque si de ahí hacia arriba lo que hace es caer, ¿no? Eh. ¿Ahí hay un dragón? Sí. Se imagina que ese será el primero que tenía que salvar. En teoría de este juego lo puedes pasar como en poquísimas horas. Como tal. Pasártelo a la historia principal. Néstor. Tengo uno en mi clase y se llama Néstor. Míralo. No me pegan a la voz. Toma. ¿Qué pasa con Gnastic Gnork? Voy a por él. Otra vez lo mismo. Busca a los dragones. De momento, eso es todo. Ya está. ¡Oh! ¿En serio? ¿Desde cuándo? ¡Meh! Me llegó. De nuevo se ve bonito de narices, ¿eh? Esta... Este mega remasterización que hicieron es la leche. ¿El qué? El jefe de los artesanos está al otro lado de un portal de la boca del dragón. Pero no estás listo, Spyro. Primero, completa otra tierra de los artesanos. Vale, gracias. Vaya pobre oveja que ha muerto calcinada. Sin poder evitarlo. Vámonos. No podemos ir a la tierra oscura esta de la fantasía. Ah, no. No se ve como... Esto antes... Lo que pasa es que esas gemas salían para arriba y molaban un montón. Veo que ahora no. ¡Eh! ¡Aleteo! Ah, no. Lo hace solo. Pensaba que era yo. Ah, no. Sí, soy yo. Sí, soy yo. Echa fuego también. Qué guay. ¡Ey! Gira. Puede hacer todo. Está bien. Tiene su gracia. Ah, no hay pantalla de carga como tal. Simplemente está la... Para. Está muerto. Pues eso, hay que rescatar dragones, ¿no? Este juego simplemente es ir y rescatar dragones. En el 3 hay más migas. ¡Oh! ¿Eso es uno de los ladrones de huevos? Sí. Eso se dan mucho por culo. ¿Son malos? Imagino que sí. En teoría que para hacer el 100% del juego, que no lo vamos a hacer, hay que pillar el 100% de las gemas y todo esto siempre que se hacen estas cosas, no va a pasar. Así que nos vamos olvidando. Nos vamos olvidando de las gemas, de 100% de los dragones y de todo. ¡Oh, mira! Un dragón. ¡Gildas! Spyro, amigo, ¿quieres un consejo para planear? ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro! Para planear durante más tiempo, pulsa saltar en el momento más alto de un salto y después pulsa acción para dejarte caer. ¿No es la definición de que si quiero saltar más alto, si pulso acción, no salto? Si me dejo caer, no salto. A lo mejor no soy yo. ¡Oh! Repetidragón. ¡Ah, vale! Porque te vuelve a contar su mierda. Por si te ha quedado... Por si no te ha quedado algo claro. ¡Oh! ¡Ja! El límite del mundo. ¡Eh, mira! Te lo han marcado con piedras mágicas, lo cual está bien. Esta era por aquí el... Sí, míralo. ¿Dónde está? Ahí está. Este, tienes que perseguir un rato y luego al final le tiras fuego. Esos son súper difíciles de pillar estos. Dan mucho asco. ¡Toma ya! Esto en el 3 tiene más sentido. En el 3 son más... En el 3 los que rescatas son solo huevos. Aquí rescatas dragones. Y dicen cuando algún huevo, pero bueno. ¡Vamos para allá! Por donde vayas da un poco de igual mientras rescates dragones. ¡Vamos para allá! ¡Ojo cómo vibra el mando, tú! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! Bastante guay. Está gracioso. No es un juego para... Están mucho rato. No dura mucho, en teoría. Eso se guardará cuando liberes a un dragón o pises una de sus plataformas. Podría serte útil si te metes en problemas. Aunque tú no eres de esos... Mira, ¿cuántos relojes tiene? Un montón de relojes. Cinco dragones. Me ha dicho diez, ¿no? Diez. Para cambiar de mundo. Obviamente en cada mundo hay más. Como con los huevos. ¡Uy! La cámara. De este juego es como el... ¡Ay! El que era... Y que hicieron de la... Ay, no me va a salir ahora. La casa. Astor. Cuando liberes a los dragones, atraviesa esta cosa con pinta de vértice. Así podrás regresar a la tierra de los artesanos. Pero primero voy a contar... El meme de Al es el capo, ¿no? Mejor no. ¡Chao! El meme de Al es el capo. El de... Mejor no. No, gracias. En el video de esta ciudad. No, gracias. Adiós. Vale, vamos a ver. Ah, mira. Te dice los que te faltan. Ah, qué guay. Vamos a ver si encontramos al otro. Ha sido una pasada rápida. Sí, que es como el mediebil este. Que lo remasterizaron sin cambiar nada. O sea, ni el control de cámara ni nada. Lo pusieron igual. ¿No? Eso era lo que hicieron. Me suena. Estos dan las mariposas esas que se come Sparky y te... Se cura. Te cura. Tu vida viene determinada por Sparky. Aquí va a estar el último. En esta torre. Probablemente. Ah, a lo mejor no puedes subir. A ver. ¡Ah! Ah, parece que va a haber un muy invisible. De todas formas, si hay gemas. Porque las gemas en teoría también las tienes que pillar. Tú mira. 151 de 200. A ver. Sí, 151 de 200. Las gemas también las puedes pillar enteras. Todas. Ahí los mundos no son muy grandes. Esto es realmente. ¿Dónde está el dragón? Ah, el pozo. ¡Ja! Toma. ¡Gavin! ¡Míralo! Echamos un cafelito. O es una cerveza. ¡Míralo! La taza tiene hasta un logo. ¿Quién vende tazas en el mundo de los dragones? Oh, esto no se puede abrir. Vale. Yo siempre pensé que los podías abrir si le metías... Oh, ¿cómo? Ah, vale. Que si le metías un fuego y luego le pegabas un viaje se ablandaba. Pero no. No parece. Vale, pues vámonos. A otro mundo. Este juego es sencillísimo. No he pillado todas las gemas, pero... No he pillado los dragones, voy bien. Bien. Vale. Vamos a buscar otro... Ah, no. Por aquí no. A salvo el bosque oscuro este que había aquí. Va de una vida. No. No sé. Oh. Sí, mola. Puedes moverlo. Qué simpático, Spiro. Qué bien se lo montó el cabrito. Para hacer su gracia. Ah, este se protege. Vale. Todos los enemigos mueven como un golpe, ¿no? Pues muy grande que sean. Lo que leía es la cámara. Por lo demás. Ahí aparece algún... Hay cosas para allá arriba. Habrá que subir luego. Sí, pero la cámara es un poco una liada, pero bueno. Darius. Contra... A los enemigos como el Gnorc del mazo no puedes embestirlos, pero una llamanada rápida bastará. Cada dragón es distinto. Se han hecho los... 200, 300 modelos que hay que hacer de dragón. No, no. Algunos se repetirán en algún momento. Vamos, me imagino. De los dragones niños también había como absurdamente muchos y luego se repetían. Los bebé dragón se repetían, eso te lo digo. Vamos por ahí. Au. Ole. Vida que no voy a perder nunca porque en este juego no puedes morir. Bueno, sí que puedes. Si no, díselo a mi... Ahí está, en serio. Este es el nivel. Ahí, faltan dos dragones. Sí, ese es un juego... Estos juegos son fáciles de... Fáciles de pasar, difíciles de completar al 100%. La difícil es decir, si lo que quieres es conseguir todo lo que hay, la pasas mal. Ah, ya está. Ya está. Había que... Se tenía que girar y ya está. No lo piensa muy bien este hombre. ¿En serio? ¿Desde cuándo? Insta kill, además, desde cuando Spiron muere en el agua. Primera noticia. He perdido una vida, además. Sí, sí, ha sido muerte, muerte. Hay que llegar ahí. Ah, vale. No había visto esa plataforma. ¿Qué niveles más cortos? Alvan. ¿Hay dado en esa hembra? Imagino que sí. No sabía si lograrías escapar de esas criaturas abominables. A mí no se atreven a molestar. Hay dobladores muy guays, ¿no? Su armadura metálica es a prueba de fuego, así que carga contra ellos. Me imagino que... Para hacer este juego, simplemente dijeron, oye... Bueno, no sé. Es que no son los dobladores del original, segurísimo. Así que dirían, oye... Te vienes, grabas una frase y te vas. Vale. 100 euros. Tuyos. Por una frase. No sé cuánto... Ah, hasta luego. Vale, o sea, agua caca. Bueno saberlo. Oswin. Mira, este doblador. Este doblador es un huevo también. Me va a morir un montón. ¡Oh, una llave! ¡Oh, la llave del... Del cofre! Así que tienen llave. El misterio de mi infancia ha solventado. Tienen llave. ¿Cómo subo ahora? Vale, ahí. Oh. 90 y 100. Ja, ja, ja. Estarán en el... En el cofre, ¿no? Me vamos al cofre. A ver qué tal. Pese a eso, los niveles son absurdamente cortos. Ya tengo día de dragón y ya puedo ir a seguir en este mundo. ¡Ey! 100 gemas. Nivel completado al 100%. Puma. A ver, me pasa el juego al 100%. No hago más que chocarme. Pero es que es súper difícil no hacerlo. Estás todo el rato... No calculando bien el golpe, el salto o lo que sea. A la onos. Me gusta que no haya corte. Este juego las gemas varían para algo. En el 3, seguro. Es que digo, despiro solo, sé cosas del 3. El resto de... Llego ahora. Es que no sé llegar, tío. ¡Ah! Ahora. Punto de habilidad obtenido. ¿What? ¿Hay puntos de habilidades? Punto de habilidad. ¿Pero esto vale para algo? Quema el tulipán escondido. O sea, hay fantasías. Hay increíbles fantasías que tengo que ir memorizando. Perfecto. ¡Anda! Este es el ingeniero, este que decían. No tengo que hacer voces ridículas. Ya la hacen ellos. Ya puedes viajar. ¿Ya estás listo? Vámonos. ¡Ja! Lo hemos bloqueado. ¡Bum! No hace falta que ponga yo voces estúpidas. Ya se lo apañan ellos. Ya se lo guisan y ellos se lo comen. No había más mundos, ¿verdad? Bueno, estaba la cabeza esa de dragón de piedra gigante. A lo mejor eso era un mundo. Puede ser. Probablemente lo fuese. ¿Por qué un dragón va en globo? La primera en la frente. ¡Titán! ¡Míralo! Ah, o sea, las gemas son el tesoro. ¿De verdad el mayor problema que tenéis ahora mismo es el tesoro? Veo que sí. ¡Míralo! Llevan cañones. Ah, lo pongo encendido también. No sé, no es ni que estuviese cerca de darme. Así que... ¡Qué malo como se ponen en fila! ¡Ah! Ah, ya está. ¡Oh! Increíble. La tierra de los hechicers. Si recuperas 1200. 1200 tesoros. ¡Oh! A ver. No he muerto, se ha perdido vida. ¡Oye! ¿Y esa obscenidad? Me ha enseñado un culo. No lo puedo controlar. Ah, lo puedo girar, de verdad. Ah, mira. Ah. ¿Llego? Sí. Ah, es este del otro lado del... Mira, el radón de huevos. ¡Ja! ¡Tonto! Había corrido antes. Gunnar. ¡Míralo! Se voló un huevo. Y este doblador también es... Es que es eso. Seguro que dijeron... Necesitamos tantos dragones. Bueno, pues voy a llamar a tantas personas... Para que lean cada uno una frase. No te sale muy caro. Y además tenemos la llave. Realmente es un buen plan. Y te queda una cosa chulilla. Oye, que tengo la llave. ¿No es este? No será. Habrá más. Magnus. ¡Viva el huevo! ¡Ja! Mira, este doblador. Es que mola un montón, tío. Está haciendo un gran trabajo protegiéndote. Asegúrate de darle muchas mariposas para que estén fuertes. Tiene un montón de carisma. Teniendo en cuenta que... No sé, que ya está. Empieza y termina. Los dragones no salen más veces. Sale el dragón. Dice su frase de mierda y se acabó. Nada, come mariposa. Ya tengo todos los dragones de aquí. Parece que sí. Lo he dicho. Si este juego seguro que en... En una sentada rápida te lo haces. Es que no me voy a... No me puedo quedar mucho, pero... Dos directos. Y tenemos el Spyro hecho. Por eso es la cosa. Estos juegos en Play 1, la cosa era que te lo hicieras al 100% encontrando todo, tal. El 3 es más largo. Bueno, es que el 3 yo lo recuerdo como una cosa larguísima, dificilísima y... Y de otro mundo, de chunga, pero claro. Vamos a ver ahora. ¿Esto para qué? Ah. Vale. Me dispara. Ok. Mira la pelota. El proyectil. Como lo da todo. Muy escondidos los dragones, también te digo. Conan. ¿Y es Don Quijote? ¿Por qué es Don Quijote? ¿No hice nada? ¿No tenías ninguna Spanish referencia que hacer? ¿No tenías nada? ¿No tenías ninguna Spanish referencia que hacer? Podrías haber hecho alguna Spanish referencia, la verdad. ¡Uy! ¡Me tiré un pájaro! ¡Mueron de un golpe todos! ¡Eh, mío que no ha muerto de un golpe! Hasta luego. Los grandes, en teoría, no les puedes empujar. No les hace nada. Perdón. Desde luego, al final, te pierdes por las gemas, ¿eh? ¡Oh! ¡Veja! ¡Oh! ¿Nada? ¡Oh! ¡Qué raro! No hubiese nada ahí. ¡Eh! Mira. Cuánta cosa hay ahí. ¡Oh! No tengo la llave de este mundo, así que no... No me vale mucho, pero bueno. ¡Oh! No me lo esperaba. El cactus se ha movido en plan... ¡Sí! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Uy! No sé, aún me moriré. Alguna vez me moriré. Por daño de enemigos, ya verás. Alguna tiene que caer. Ya está, la salida. ¡Eh! Ya está. Míralo. Este es el importante. Este es el importante. Es que corre más, ¿eh? ¡Ay! También hay que ver el momento... Calcular un poquillo el momento en el que el fuego... Pero lejos por todos lados. Es que no... Pero es bonito, es bonito. Vale. Ah, mira. A ver si ya sé dónde estamos. ¡Eh! ¡Dragón! ¿Soyus? ¿Hemos sacado a uno? ¡Kurin! ¡Qué mal! No están muy escondidos. Pero a ser solo alguno. De vez en cuando alguno está muy escondido. ¡Boris! Este doblador ya me suena. A lo mejor cada doblador ha doblado 5 o 6 frases. Este me suena. Este ya lo hemos escuchado. ¿A dónde hay que planear? ¿Y esa risa? ¿Se ha reído alguien? ¡Ah! ¡Ay, la helada! ¡Un susto! ¿What? Pero aquí ya ha estado, ¿no? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Toma ya! Buenísima. ¡Eh, la llave! Aunque no he encontrado el... Bueno, sí, ya sé dónde está el cofre. Vamos al cofre primero. ¡Mira ese! Sí, mira, se repiten los dobladores. ¡Por culpa de aquí! ¡Por culpa de esos horribles buitres que me sobrevolaban! Esos pájaros pueden parecer duros, pero están deliciosos. ¡A la parrilla! ¡Con un poco de sal! No pilla de todo la conversación. Me queda uno. Por ahí andará. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo subo ahora? ¿Cómo subo ahora? ¿Cómo subo ahora? ¡Ahí! Entonces, a lo mejor el diseño se repite también. Lo que no se repite es nombre. Bueno, generar nombre, mira tú qué problema. Ahí puede que haya algo. Vale, vamos a buscar el Es que Aquí lo puedo subir ¿Cómo lo he hecho antes para ir por allí? Ah, ¿en serio? ¿Ahí? Sí, ahí Esto te va a esta parte Vale, vale, vale Oh, mira, se está ahí el último No lo he visto Ahí ves que te lo pasas Ay, este doblador mola un montón ¿Quieres ser elegido de... De su hermano? Mmm, vale Solo me queda el... También como te quedas a poco Realmente a poco que vayas de un lado para otro Lo pillas todo Casi todo Nunca todo Si no lo buscas bien, nunca todo Y ahí está eso Ah, vale Vamos a buscar por la cosa esta Y ya nos vamos La verdad es que el juego insta Que te lo consigas todo Pero tampoco ¿Llego? No llego Ojo Llave Ojo, toma ya Es que da gustillo Que te ponga ahí nivel completado al 100% Y ya dicho Como no es un juego muy largo Luego más adelante será un problema esto Un momento A la, a casa Que rápido consigue gemas Ah, vale Estamos aquí, ¿no? En la tierra de los pacificadores Vale, sí Me quedan más nivelillos por aquí Me pedían otro 1200 gemas O así Pues me quedan unas cuantas bastantes Teniendo en cuenta Por nivel hay 400 Me quedan Otro nivel entero Pero no creo que lo haga entero No es una cosa que suele pasar Wow Pues que tan Ah, vale Que he vuelto Ya que decía yo Si es que Oh Me muero Que me muero, chaval Son vaqueros Hay monstruo Monstruo vaqueros Que hacen los monstruos vaqueros Cuando no Cuando el malo No está Convirtiendo a todo el mundo En dragones También te digo Que el motivo De que todo esto Haya ocurrido En base a Un insulto Dicho en la tele Nos lleva a pensar Que la tercera guerra mundial No está No está tan lejos Como podríamos pensar todos Halvor No puede ¿Cuántas veces me lo van a decir ya? Tampoco en realidad No tienen Tampoco tiene sentido Que funcione Pero ¿Quién somos nosotros Para cuestionar a Spyro? O sea, no se supone La armadura te protege De hecho Es al revés De hecho Si tuvieras En los videojuegos A los que van armados Con metal Los quemas Porque no les puedes Hacer daño físico Toma ya Así que Pon tu lógica En la mano Que te da la mano Vida La señora Y ahí hay Gemas En el límite del mundo ¡Ah! Me hago un estoque ¿Cómo vibra el mando? Este es el que está cerrado Cada vez que pasa Una pequeña cosita El mando vibra Es flipante Me pregunto ¿Cuál es el plan De estas señoras Cuando vienen a atacarme? Enzo ¡Jolín! Vale Lo han tenido que hacer Con algún tipo de algoritmos ¿Por qué no planeas Y lo descubres? Porque este con la maza O sea A lo mejor Se han hecho diseños A lo mejor Originales Para todos Pero Algunos se parecen Puede ser Me imagino yo Están Hechos con algoritmos ¿No? Para que sean parecidos Pero el movimiento Sea el mismo O así Esto es el límite ¿No? Au Pensaba que eran los lagartos Los que me daban mariposas En teoría es así En teoría En cada nivel Un animal Te suelta Mariposas O sea Es una probabilidad Solo El punto más alto De la ciudad Acantilado Desde aquí Puedes acceder A casi todo Si fuese tú Usaría aquel torbellino ¡Anda! Aquel torbellino ¡Anda! A lo mejor me la... ¡Ah! No No quería Me la desbloquea El torbellino A partir de ahora Lo tengo Para siempre Para subir Vale Guay Mmm Mmm ¡Pum! 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 Ah Me he dejado esta ¿No? La habrá cogido ¡Por la gala! ¡Eh! ¡Ah! Mira, sí Es la probabilidad De que algunos Te suelten Mariposa Falta la llave ¿Estará aquí? Puede ser Mmm O no ¡Uh! Me caí ¿Te matas entero? Sí, ¿no? Si te caes Si te caes Si te caes O te caes al agua Te matas entero Vale Falta la llave Entonces solo ¡Uh! No me voy a llegar Vale Jolín Me voy a perder Todas las vidas ¿Qué pasa si pierdes Todas las vidas? Te echan del mundo Me No he ido muy bien Esta es la llave ¿Eh? Ah, no Ah, no llega Che, tú ¿Ahora? Oh, buena Esto es nuevo también Como que me las ha desbloqueado Todas Vale Vámonos Al siguiente 301 En esta me he dejado bastantes Bueno, porque hay un montón aquí En los En los cofres de aquí arriba Es que Ah, te quieres ir Pero Jolín Te quedas pillando Cosillas Tiene su gracia Nada ahí Eh, ahí sí que hay algo Creo Míralo Te he escondido Pero esta era la llave No, no parece Sea por ahí Oh, me he caído Oh, no Soy un torpe Una rápida mirada Ah, allí no Allí no No, no sé No parece Por ahí andará Nunca lo sabremos Ala, vámonos Solo llevo 49 minutos Y hemos hecho ya Oye, cuando llego A mi les ha puesto raro Hemos hecho ya unos cuantos Mundos Quedan 22 gemas Eso será un mundo más No, era ese el número O eran menos Mil 200 Oye, no tenía la llave Esto La había pillado Para lo mejor Si pillas la llave Pero no haces el Lo que haya que hacer No te cuenta Sí, la llave estaba aquí ¿No? Mira, está ahí Aquí hay una A ver, un momento Vamos a ver Si algún cofre De los cercanos Hay que ir a él También Este le hemos dicho Que no No Este No Jorin ¿Cuántos ya veis? Hay entonces Vale Oh, ahí está Ah, pero los otros No tenían entonces Los dos no tenían entonces Cerradura ¿Cómo sabrían los otros? Ah, que me muero No Uh, cerca Ah, era un momento Eh, no puedes Dispararle a nadie tampoco ¿Qué punto había obtenido? ¿Por qué? Ah, no Esto es muerte de vida Si no hay veneno Pierdes la vida entera Justo la que acaba de ganar No Me faltan por mes mapas Pero no sé cuáles No sé cómo sabré eso Eh, doctor Sem Aquí no hemos estado Ya te digo yo Enfrentándose a doctor Sem Ah, es un boss Pues te voy a quemar Lol Sobre todo porque ha muerto Lo ciega y lo empuja Bastante guapo Bastante guapo Bastante guapo Por inquilio de pareja No me lo esperaba Oh, no, no, no Uf No ha llegado Esta es la llave Esta es la llave Alguien o Pues el concepto del sitio Ah, mira Ahí está Trondo Qué guay Las rastas Pero una cosa está clara Debería cubrirse las espaldas Mira la cuchilla Qué chura es Si quisiera Ese dragón Se carga toda tu party En D&D Gemas Gemas peligrosas Me está mirando Ah, vale O sea, ya no puedes volver Mira, ya no tengo a las parqui Alguien me ha tenido que quitar vida Y me la ha matado O sea, si me tocan Me matan Y voy a decir Increíble boss fight Pensaba que había muerto Claro, y si no está La bicha esta No te recoge los No te recoge las gemas Oh, oh, oh Qué vas a hacer, a ver Que me mata Vale, ya te veo Increíble boss fight Desde luego Me va a matar Porque me voy a descuidar Me voy a pegar un golpe No me va a hacer ahora nada Me mató No me lo esperaba No sé Ah, ¿entero? No sé qué son las pelotías Esas Ah, cuando llegas A un determinado número De pelotías Te da una vida Probablemente Ah, ya te he visto Gribón No tenía tanta amiga ¿Cómo vamos? Me ha quedado un huevo Aquí no va a haber tantas Oh, sí 25 Lo he bloqueado ¿Qué hay en la caja? Pues no sé dónde estarán Las que me he dejado Para atrás, supongo Hala, vámonos De De este Mundo Aún me quedan mundos Por ver Pero yo qué sé Vámonos ya No hace falta res Han metido agujeros negros En el No Man's Sky Uh, cuánto tiempo Falta hasta que yo Juegue al No Man's Sky Otra vez Dije este verano Pero seguramente no Mentí Eh, eh Cueva de hielo Venga La hemos encontrado Ah, bien No sé cuándo he conseguido Esas gemas En qué momento Entonces, ¿cuál es el máximo De gemas que puedes saber? A lo mejor son 10.000 15.000 Tiene que ser Un número finito Ole Mira ese Ese Yeti Más feo que un clavo Tú Míralo Ya está Es que Pintan mucho Para nada Ulrich El de código Lyoko O sea que no puedes No Que tires fuego Ese es el lore Puedes romper cofres de metal Soldado Pero no a un señor gordo Y a su vez Puedes quemar Señores gordos Pero no un escudo De De hierro Al menos son consistentes Podrías quemar Cofres de hierro Todor Nors Que pistas te da Que pistas Que es un Nor Que hay más adelante Se lo preguntas Que es un Nor A mí no me han explicado Nada Creo que aquí falta 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 que me den algo Es un Metroidvania Falta que me den un Por el hielo O sea O sea no tenía No tenía tanta fantasía Simplemente era Pégale un golpe Ni siquiera es que Tenías que De giros Una posición exacta Para no 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 Me caí Ya sabía Que me iba a caer Le estaba dando Demasiadas vueltas Al agujero Estaba jugando a ser Dios Demasiadas veces Seguidas Es que De aquí No llego ¿No? Ah pues Si Eso es A lo mejor Un check Eso creo que es Un checkpoint Como cambio de las frases Para que me convengan Creo que era un checkpoint Que si te caes Apareces justo en ese En ese sitio Andor Son nombres de dragón Muy genéricos Gracias por liberarme Nada Hombre Conversador El conversador El don de la labia Gracias por liberarme Espera Ahí está Me faltaba una gema Joder Pues el juego Desde luego Es una mejora gráfica De la leche Se ve súper bonito Qué ganas de jugar al 3 Es que primero queda el 2 Y por qué se debe pasar esto Esta gente muere Se ha muerto de frío Tú sabes lo mal Que se pasa muriendo de frío Me ha pensado que estaría aquí El cofre Escondido Pero no Lo he desbloqueado ¿Eh? Triatlón Uh Pensaba que se había caído Ragnar Anda Mira El que faltaba Este es muy genérico Este es el doblador Que más dragones ha hecho Seguro La profecía De Hombre Por algún motivo Serás el único dragón Que no se ha convertido En En bicho Ah vale Pegarle al palo Yo que sé Ahí llego Ahí llego No, no No Ajá Esto estaba aquí Esto estaba aquí Esto por aquí Esto por aquí La casa Ah Mira Me ha quedado uno Asher Gracias Gracias por Gracias por Gracias por Gracias por Gracias por Liberarme Spyro El efecto El efecto de que estos Tengan Voz y tal En la anterior No tiene que tener Tanta gracia Oh Son trepidas ¿Cómo se llega ahí? ¿Desde donde tienes que volar? No sé No he encontrado el cofre cerrado Pero bueno De vuelta ¿A quién le importa? A casa Ah Pero si no Lo abro La llave La pierdo Me imagino La siguiente No la tendré La siguiente Como si fuese a volver Se ha buggeado Está buggeado Ese cristal Ahora Vámonos Hechiceros No me ha dado logro No me ha dado logro En el tres Cuesta más Ir de un lado De un mundo a otro Es que a lo mejor Es que yo me quedo Con que mi percepción Del tres Es que a lo mejor En una En un día entero De jugar Me basaba El mundo uno Esa era mi percepción Es que yo era malo El control Se me daba Fatal No No concebía Entonces hubo un momento Que dejamos O sea Llega un momento Que dejamos De ser capaz De seguir jugando Y luego Se estropeó La play Jolín Que es este Uy Que cerca What Voy a hacer eso ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Yo no llego ahí? What Ah Lleva armadura Cosmos Bienvenido A la tierra De los hechiceros Quiero que liberes A los dragones Que les arrebates Nuestro tesoro Y recuperes Los huevos De esos ladrones Azules Me han vuelto a dejar Sin Sparky No sé Al final Me moriré Más veces De las que toca Se ha bajado Oh Pero bueno ¿Baja cuando me aparto? Sí ¡Ah! Ahí le había dado Lo cojo Lo cojo Lo cojo Vaya Aquí son más fáciles De pillar Hacia los huevos Se abren o algo What Ahí Son como Parece el rollo Muy asterix ¿No? Parecen como galos La duda ¿Sabes? Ay Como se ríen Vale Vamos a ir metiéndonos En los mundos Conforme los vemos Que si no Luego se me olvida Si no Luego Paso Y no sé Cuáles he visto Y cuáles no ¿Cuántos mundos Tiene este juego No puedo mirar Voy a mirarlo Espiro Espiro Cuántos Mundos Lo primero que sale Lo primero que sale Es Espiro Mundos O sea Cofres con llave No me sale Da igual Bueno Me saldrá Pero estará por ahí Jondido Da igual Que suerte Por muy fuerte Que seas Muere de un golpe Da igual Lo grande Fuerte Que parezca Una criatura Muere de un golpe Hasta ahora La criatura Más fuerte Del juego Es Ha sido El boss Ese que hemos Matado Oh Que gamberro Ahí te he pillado Bravucón Muy considerado Ahora iré a por ti Todos hacen lo mismo Wow Nada por ahí Nada por ahí Y esto va Por aquí Hasta ahora No se ha repetido Ninguno Este mola Ese molaba Ese dragón Me ha hecho gracia Mira Ese me va subiendo Y bajando La Vamos Me lo he visto Me lo he visto ¿Cuántas vías Tengo? Siete Es muy asterix Esto Parecen druidas Y galos No Venga ya Pero se lo hace Rapidísimo No No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Bien Yo iba a tirar ya Al mando Perfecto Mira los cuernos De ese Que chulo Son válvulas Son tubos De científico Me encanta Cuando No se Las cosas Una persona Con Un personaje Con profesión Se viste Y adecua Exageradamente Respecto A esa Profesión Me está tirando Perotillas Oww Oww Yeah Espera, espera, espera Quiero que me baje Bájala Va, pues no mueres Pues no bajarla Y a perderte la vida No habría nada Thunder Te sale, falta un brazo Mira las alas Es que se mola un montón El diseño es bestial Mira las alas A ver, me he dejado Ah, espera, ya había un dragón No me acuerdo de nada más Pero de eso sí Eh, ahí está el ladón de huevos, míralo Espera Voy primero a hacer esto Ahora te quemo Recuerda que los ladrones azules También han robado huevos Fuera de la tierra de los hechiceros Sí, no sé No sé si es el primer sitio al que vengo Te agarro Se pega acelerones Hay veces en que se pegan aceleroncillos Injustamente Para que le mates en un ciclo solo Es que no hay momento bueno, eh Ah, abre A ver si me ha quedado algún cofre o algo por aquí No creo Y ya estaría Oh, no he volado No sé por qué no he volado No he volado Aparezco aquí, ¿no? Ah, que sí que me hace daño Jolín, no lo sabía Muy duro, eh Lo que cuesta encontrar vidas Que te Que te quiten tanto What? Le he dado No he respondido Ah, vámonos Ah, sí, tampoco tengo la llave Tampoco Me la he debido dejar antes Ah, se sube Para que no Veas lo que hay abajo Oh Ah, me he estado al principio Probablemente Vámonos Se me ha quedado la curiosidad Quiero ver cuántos mundos hay Ahora lo miro Pues estoy cargando el siguiente Uh, le he pasado en medio Hay una cueva Ah, ahí está el cofre El cofre se pesta en cuevas Ven para acá Tremu Ja Ja, ja Predige 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 tus movimientos Supe adivinar Lo que ibas a hacer Zantor Zantor Véalo Venga, va No iba a hacerlo Pero vamos a probarlo A ver qué hace Véalo con las carticas No ha sido tan guay Lleva una poción En el bastón Te reviento Véalo a los señores Ahí Vamos a aprender a volar Ya que estamos A ver qué tal Vuelo de cristal Oh, ah, directo Así Sin pensar Sin avisar ¿Para qué? Oh Que alguna te da tiempo Vaya Wow Es de golpe O sea, hay que hacerlo de golpe Me ha quitado una vida por esto Bueno, si está más o menos dirigido Se puede intentar A ver qué tal Se te acaba el tiempo, eh Literalmente no puedo ir más rápido Oh Qué liada, eh Bastante difícil Aviones uno de ocho Todo en uno Ah, vale Entonces ahora que he hecho los anillos O sea, puede ir sola por los cofres O por los aviones, por ejemplo Sin tener que ir a por lo otro Eh, supongo que la cosa es hacerlo todo en uno Lo que no es si todo en uno O sea Implica también rehacer los Los arcos Probablemente No sé, vamos a intentar hacer algo, ¿no? Tengo que hacer los tristes aviones Tú Vamos a ver los aviones Ah, me caí Tiene que haber una ruta óptima, desde luego Bueno Arcos, anillos Ah, mira, me los pone Aviones Vale Me faltan dos cofres Me salen los ocho cofres Y todo en uno Que no lo voy a hacer Así que vamos No tiene tanto misterio, imagino Pero bueno Me doy por satisfecho Eh Oye Así de gratis Uah Uy, tienen nubecitas Y desaparecen Qué desgracia de seres Jeje Bien No me acuerdo dónde estaba Ah, sí Era la cueva Buah, pero la cueva está le La cueva está lejísimos Mmm Oh Casi me muero Ciclón Será el boss Probablemente Oh Que me muero Zampa Vale Vale, por aquí Al contrario de la cosa esta Vaya Bueno Tú con tu mecanismo Aquí ya me he asustado Vale La cueva La cueva La cueva La cueva La cueva Uf Que justo ha ido Y como estamos aquí No da igual Voy a hacer un intento Más de esta Ah, no No era aquí Guau No era aquí Era en otra cueva Vale Este es el mundo Al que tendría que haber Entrado un montón Y no ha entrado Eh Mira Zimrel Eh Dos Río Y Y Los otros dos No sé Quienes son Este es evidentemente Drosserir Este es Drosserir Quien es ese Ese está estrofado Uno Ha salido muy bien Están en lucha Los magos de hielo Y los magos de fuego Magos de fuego Magos de viento El diseño Es la leche Va Mira, se pegan ¿Qué hacen? Ah Aparte de fastiarme la vida Va claro Zairus Como Miley Por favor Házalo con los druidas verdes No paran de mover Todo lo que ven Los druidas verdes Joli Me la van a liar un montón Me encanta El concepto del enemigo Cuyo problema Es que mueve Todo lo que ve Maldito degenerado Lo mueve todo Es activo Ah Nada Esta plataforma Jejeje Oh Eh Nani de fuck ¿Y eso qué? ¿Tengo que tirarme o algo o qué? Me va a morir Oh Onda Así que no era una liada Ah Oh vale No hemos empezado aquí Ah no O si No lo sé No creo Odio a esos bichos Cuando sea grande y fuerte Como tú Los aplastaré a todos Hasta entonces Recuerda que la super embestida Te hace invencible Oh Bueno es a ver Jolín Oh vale Vale Hay que meterse aquí Con el super embestida ¿Puedo? Si Toma Oh no 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 Muy feo Al llegar aquí Ya no tiene super embestida Si quieres matar a esa araña Tienes que cargar a la super embestida Desde allí Está igual No saldrán a la luz No les gusta Nada pero las minis están bien Las que está haciendo Cell Están guapas Nos acompañamos Nos apañaremos Lol ¿Dónde estoy? Ah Aquí fueron los druidas Pues no se puede ¿Dónde estoy? Oh ¿Y eso? ¿Eso? Susto No me ha hecho usted Ah vale Se me ha ido toda la mierda Cuando me he puesto a Ahí no llego Es que me voy a matar No, no llegaba Me he salvado Me he salvado Sí, he llegado Vale Que digo que se me ha cortado todo esto Cuando he saltado al barranco A ver A ver A ver que pasaba con las hadas Espero que podamos seguir por aquí Ah, que había que saltar No, pongo un sitio de aquí Mira, hay cosas A ver, mira Está luego un ladrón Oh, tío Hasta luego Ay Mira, que bien Ah, sí Aquí es un buen estado ¿Dónde está la salida? Ahora mismo eso es mi problema Bueno, creo que si aquí Los bichos estos son circuitos cerrados Joder, y menudo circuito A tu casa Me ha echado un último vistazo A ver si hay algo más Dame it ¿Cómo vuelvo ahora? Casi Que salió bastante mal A ver un momento Madre mía, chaval Que desastre de minis Necesito una impresora de silicona ya Me duele Porque no quiero gastarme Vale, era por aquí Me duele porque no me quiero gastar ese dinero Pero La necesitamos Si no, es que no hay tutía Combina la super embestida con saltos y planeos Así podrás explorar bien las cuevas elevadas Bien Gracias por tu útil aportación Vámonos aquí Vamos ahora al globo Y Podríamos ir terminando ya Este ha más hecho Me falta esta Ah, el globo está ahí Cumbre de los brujos A esta no hemos ido Ah, me falta un huevo aquí Qué raro En 23 minutos lo dejamos Hacemos dos horitas exactas Aquí no hay nada Ah, pues sí Fíjate Qué secretillo Más bien escondido Ah, venga ya Super falso No apuntó hacia donde debía Aquí no hay nada, ¿no? Ahí no La fantasía Es el cofre Es el cofre Ah, no Not yet Aquí hay es algo No Pero ahora estoy aquí arriba Ah, vale Arriba del todo no puedes Hay cierto límite De concepto tejado Al que puedes acceder Ahí hemos estado Ah, sí, sí, claro Ah, vale ¡Anda! No Pero bueno Madre de Dios ¿Qué, qué Ímpetu No, ya da igual Ya lo hemos matado Era ese Le hemos dado la vuelta Pobrecillo Pobrecillo los hechiceros De tormenta Me siguen pareciendo Una penuria Imagínate Imagínate Dedicar tu vida entera A la magia A cambio de Tener una mierdecilla De De nueces De la cabeza Jarvis Por favor Sí, bien, bien Gracias Yoda BB se acabó ya Podéis olvidarlo No se lo esperaban Los brujos Witchers Gonna witch Vamos a hacer Una embestida Nunca está mal Ah, brujos Toma Exus Bien hecho Spyro Gracias Por liberarme Algunos No son muy de hablar Tampoco se les pide más Que ten Las gracias Oh No está Ni nada Ni nada Ostras Ah Con embestida Con embestida Con embestida Con embestida Vale Eh, vale Permiso Ahí Toma ya ¿Dónde está El licho ese? ¿Dónde está? No fastidies A tu casa ¿Lo has bloqueado? Captura el huevo Por pillar Unos cuantos No llego Oh Jolín Es Pixel perfect Hay otro Lado de huevos Jajaja Vale Te capto Vamos a hacerlo Ojalá poder pintar unas flechas En el suelo de mi casa Y que eso me haga bajar más rápido Hop Ahí va a decir Hay todos los ladrones de Wop Pero no Es una oveja Sería bien parecido ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo vas a alimentarte? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué comerá? Ahí está el ladrón Au Unespective Oh y encima Me caigo al agua Jolín Bastante río Que el agua Te mate De esa manera En plan La tocas Y te mueres Supongo que ellos pensaron Dragón Dragón Jolín Chaval Dragón Dragón Fuego Fuego Agua Mal Ya está Lo tenemos Mira esos chicos Jolín Esto sí que tiene más rango Esto no les puedes pegar Antes de que te peguen ellos A tu casa O sea no sé que les envistas Y en mitad de la embestida Cortes para Para tal Este juego no tiene un boss Por mundo tampoco Bosses de momento Hemos visto a uno Y gracias Y parecía un cutre Además Tampoco ¿Se están pegando? ¿Cómo va esto? ¿He muerto? Ah no Pero no tengo a Sparky Mira la bola en la cabeza Hay una zona secreta En la tierra de los artesanos Junto a la cascada Prueba a saltar Sobre las piedras ¡Honda! Tierra de los artesanos Cascada Muy bien Vamos ya mismo Ah mira En este había 500 Tengo todos los dragones Dragones Tierra de los artesanos Cascada Vamos para allá Vamos al globo Y en vez de llevarme Al siguiente sitio Voy a tirar a los artesanos A tirar a los artesanos Era la segunda ¿No? Salta sobre las piedras Dice Au Es verdad Que no me quedaba Sparky Sparky no se regenera De un mundo a otro ¿En serio? Vale Ahí estoy Te he pillado ya ¿Qué hago persiguiéndote? A ver Nos ha aparecido en el principio Toma ya Voy corriendo Fuck it Ah Que cabrito Ah Pero esto Era súper investida ¿No? Si no No lo consigues Ah Te pasa Ciclón Al ciclón no hemos ido Vamos a ver A lo mejor es el boss este Ciclón parece un boss A no ser que sea un sitio Ah no A lo mejor es un ciclón Vaya hombre Yo quería un boss No quería un nivel ahora entero Enfrentados al ciclón es un boss A lo mejor me he saltado bosses En todos los mundos Pues probablemente Se ha aparecido ahí Oww Hay un druida Esos asquerosos ¿Es este clon? A tu casa Si Ese era ciclón Pues tiene tres vidas ¿Qué propósito en tu vida Te hace hacer esto? En plan Estar aquí Independientemente De que yo venga o no venga Moviendo esta plataforma No sé Vale No te voy a cuestionar Cada uno en su tema Está feo cuestionar Hey Ah Espera Eso Ahí va ciclón Tienen toques de diseño Chulísimos Cada uno de estos Podría ser Perfectamente un EP De una De una partida desenfadada De día en día En plan cómica O así 40 dragones Toma ya Espiro Super irrespetuoso Con los mayores Me marcho ya No quiero escuchar Tus cuentos Jolín Espiro Que son tus elders Ah las acabo Está bien ciclón Se lo curra Oh Soy tontísimo No me quedan vidas Me tiro un sitio Sin pensar Ese fotograma Espiro gritando Que me queda Una vida Dos a coin To your witcher Oh valley Of plenty Vaya ha muerto Me he dejado Me he dejado dos Ah están ahí Lo he bloqueado Recolector Altair Se llamaba el dragón Ni lo había visto Dos a coin To your witcher Eh Si Eh Que habíamos dicho Los El valle de los apicultores No Ah era por los huevos Esto es un dragón Ah tendría haber dicho Quedarme aquí Vale igual Ah no Porque ahora me voy al principio Del mundo Y al principio del mundo No está el No está el globo Que la vez de bestia Bueno pues lo vamos a dejar aquí Entonces es que me voy a olvidar Del sitio secreto Pero ya estoy cansado No apetece jugar más Llegamos una hora cincuenta y dos minutos Hemos hecho un montón No sé cuántos mundos hay Pero no más No muchos más Está el globo a la vista A lo mejor puedo llegar De un salto Jolín Pues no 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 creo Estaba el globo cerca Pero Pago por allí Bueno Supongo que si Dejo de jugar aquí Se habrá guardado Así que Abandonar Pero no se ha guardado Ah y te hice el porcentaje Del juego Que guapo 12% 1 hora de 23 minutos Saben que son muy cortitos Llegamos un 37 Del primero Teniendo en cuenta que Va por coleccionables A lo mejor en otro directo Me lo hago Bueno no sé Ya lo veremos Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ha ha Un saludo a todos